Bienvenidos a la asignatura teoría del aprendizaje y aprendizaje mediado por tecnología es un curso de especialidad de carácter obligatorio para la escuela académico profesional de educación con especialidad en innovación y aprendizaje digital que se ubica en el tercer periodo de estudios por su naturaleza incluye componentes teóricos y prácticos que permiten explicar los entornos de aprendizaje mediados por las tecnologías digitales donde se contemplen las aportaciones desde diferentes teorías del aprendizaje los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes conceptos y teorías del aprendizaje escenarios de aprendizajes actitudes hacia las tecnologías como elemento determinante autorregulación del aprendizaje mediados por las tecnologías el estudiante aplica los elementos claves de la teoría del aprendizaje en el diseño de la instrucción y de manera particular en el diseño de situaciones mediadas por tecnologías digitales para alcanzar los aprendizajes esperados te damos la bienvenida una vez más a la asignatura teoría del aprendizaje y aprendizaje mediado por tecnología y a nuestra universidad continental y